Ya estamos en este contacto telefónico para hablar con el Dr. Edson Ayala, el exgerente comercial de Nutroeste, Nutrición Animal, para hablar acerca de la salida de campo que está organizada para el día de mañana. Nutroeste prepara salida de campo, esto va a ser allá a Guarón. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, así mismo. Mañana, el día 15, martes, a partir de las 8 de la mañana, vamos a hacer una salida de campo, hablando de las nuevas tecnologías que existen para el confinamiento acá en Paraguay. Son técnicas, tendencias ya utilizadas en otros países y que vamos a estar implementando ahora acá en Paraguay. O sea que es muy interesante para el pequeño, mediano y grande confinador de animales. ¿Y quiénes pueden estar participando de esta salida de campo? ¿Cómo poder participar? ¿Cómo inscribirse? Es abierto a todo público, abierto a todo público. Sin costo, puede solamente acercarse nomás allá o comunicarse conmigo por el teléfono y le escribimos, pero puede acercarse a sí mismo. Excelente. Bueno, ¿cuáles serían los medios para comunicarse con usted? Sí, puede ser por el WhatsApp al 0992-224433. Y ahí le hago la inscripción, le paso más detalles a quienes estén interesados. Excelente. Bueno, ¿cuántos expertos van a estar en esta salida de campo para capacitar también a los que estén participando? Sí, somos dos técnicos de Nutroeste, que estamos manejando este confinamiento, ¿verdad? Y tenemos toda la gente al apoyo del Brasil también que contribuyen al material con más detalles sobre la técnica, ¿verdad? Excelente. Bueno, ¿y tiene un cupo limitado o puede participar cuántas personas? No, no, no es un cupo limitado. Lo que quieran acercarse, pueden acercarse. Tenemos espacio para atender a bastantes personas. Excelente. Es un lugar muy fácil, hay preso, a tres kilómetros de la ciudad de Yahuarón. Y a las personas que estén interesados, pueden escribirme al WhatsApp, yo les paso la ubicación exacta del lugar. Y no hay que perder esta oportunidad de conocer esta nueva tecnología. Ajá. Bueno, ¿y por el curso cuánto se abona? No, sin costo, sin costo. Es sin costo. ¿Se estaría saliendo desde Asunción o la gente se va directamente hasta Yahuarón? Se van directamente, directamente a Yahuarón. Bueno, perfecto. Le agradezco muchísimo por este contacto, por comentarnos acerca de esta interesante salida de campo que se va a estar realizando entonces mañana desde las 8 de la mañana en instalaciones de Yahuarón. Así mismo. Muchísimas gracias a ustedes. A ustedes. Y esperamos la presencia de todos los ganaderos. A ustedes, doctor. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.